Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Reincontextoria TV. En el vídeo de hoy vamos a hablar de otra gran mujer, otra biografía, de una mujer que en este caso hizo su aportación, su gran aportación, en el mundo de la informática, siendo religiosa. Comenzamos. Se llamaba Mari Kenneth Keller, que no lo he dicho antes. Bueno, ya lo habréis visto en el título. Antes que nada, bueno, antes de empezar el curso biografía, así en modo resumen, pediros que os suscribáis, ¿vale? Que os suscribíos al canal, abajo, ¿vale? En el botón de suscribirme, ¿vale? Le dais, le dais a la campanita, es gratis, totalmente gratis, ¿vale? Para que, pues, le dais a la campanita, para que YouTube os avise, un buen like y todas estas cosas que siempre digo, pero para un YouTuber, pues, es muy importante. Entonces, suscribíos, dadle a like, compartid mucho, ¿vale? En redes sociales. Me podéis seguir también en redes sociales, os estarán apareciendo por aquí, por aquí, no sé cómo ponerlo, ahí. Vale, pondré en mis redes sociales. Entonces, Mary Kenneth Keller, ¿quién es esta mujer? Fue una monja de las hermanas de la caridad y es una de las madres de la tecnología. Fue la primera mujer en acceder a la prestigiosa Universidad de Dartmouth, donde ayudó en el desarrollo del lenguaje basic. Fundó y dirigió durante 20 años el Departamento de Ciencias de la Computación en la Universidad Clark en Iowa. Escribió cuatro libros sobre informática y fue una de las fundadoras de ASCUE, Asociación para el uso de ordenadores en educación. A día de hoy, la Universidad de Clark concede una beca en su nombre. A pesar de que la posesión del primer doctorado en informática en Estados Unidos es un tema controvertido, según las últimas investigaciones, Mary Kenneth fue, junto a Irving Tang, la primera persona en lograr el doctorado en esta área, ambos en junio del 65. En cualquier caso, y polémicas aparte, lo que sí es seguro es que fue la primera mujer en doctorarse en informática en Estados Unidos con la tesis Inferencia Inductiva de Patrones Generados por Ordenador, tesis realizada en Fortran, lenguaje de programación de alto nivel, que aún hoy se utiliza en aplicaciones matemáticas y científicas. Se licenció en matemáticas por la Universidad de DePaul, Sí, DePaul en Chicago, para posteriormente cursar un máster en matemáticas y física en el mismo centro. Como estudiante pasó por la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Michigan, entre otros. Esta última resulta, bueno, el Dartmouth College, por el que también pasó, esta última resulta especialmente relevante, ya que Dartmouth no había admitido a ninguna mujer en los 188 años que llevaba de historia, lo que no impidió que Mary Kenneth solicitase el ingreso. Su solicitud fue aprobada y entró formando parte del primer equipo de desarrolladores de eBASIC. Mary Kenneth es, por tanto, una de las creadoras del primer lenguaje informático que llevó la programación informática al público general. Bueno, las siglas BASIC, que es Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, en inglés, fue diseñado para facilitar la programación de ordenadores. A los 51 años la Universidad de Wisconsin le concedió doctorado en informática por su tesis. Tras esto, fue contratada por la Universidad de Clark en Iowa, donde fundó el Departamento de Ciencias de la Computación. Allí, además de dirigir dicho departamento durante 20 años, implementó un programa de máster de aplicaciones informáticas en educación. Se desconocen los detalles de la primera parte de su vida, más allá de que nació en Cleveland, Ohio. Se duda incluso el año de su nacimiento, 1913 según algunas fuentes, 1914 de acuerdo a otras, de lo que no hay duda es que en 1932 ingresó en la congregación de las Hermanas de la Caridad, Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary, conocida como BVM, y se ordenó monja en el 40. Su pertenencia a la orden religiosa no fue impedimento para que Mary Kenneth prosiguiese con su educación y profetizase la futura importancia de la informática, concretamente en el área de especialista en información. Estamos teniendo una explosión de información, entre otros, y es obvio que la información no es de utilidad a menos que sea accesible, en sus propias palabras. No solo eso, también predijo el desarrollo de la inteligencia artificial. Dijo, por primera vez podemos simular el proceso cognitivo de manera mecánica, podemos hacer estudios sobre inteligencia artificial. Más allá de esto, este mecanismo, el ordenador, puede servir para ayudar a los humanos a aprender. Con el paso del tiempo vamos a tener más estudiantes y más maduros, por lo que es probable que este tipo de docencia gane importancia. Y en cuanto a obras, tenemos cuatro obras de divulgación informática, que están todas en inglés, os lo dejaré en la descripción. Todas en inglés, obviamente, porque era de Estados Unidos. Además de ser divulgadora, Mary Kenneth también creía tanto en el acceso universal a la información como en el uso de los ordenadores en educación. Por ello ayudó a la creación de ASCUE, Association Supporting Computer Users in Education, asociación para el uso de computadoras en educación. Abogó firmemente además por la presencia de las mujeres en el ámbito de la informática hasta su muerte el 10 de enero del 85. Y eso es todo por este vídeo. Si os ha gustado, un buen like histórico. Suscribíos al canal para más contenido como este y otro tipo relacionado con la historia y el patrimonio y las biografías y de todo lo que hablamos aquí. Dale like, ¿vale? Y compartid, dale a la campanita, compartid mucho en vuestras redes y nos vemos en el siguiente. Beso. Chao.